Bueno a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que no os cuenta ningún canal y nadie sobre las minerías en la nube. A muchos de vosotros os interesan las minerías, así que yo vengo a contaros la verdad sobre estas y cómo funcionan, cómo hago los rendimientos y eso. Pero antes de nada, quiero decirte que puedes ganar criptomonedas totalmente gratis participando en los sorteos del canal, que son sorteos diarios, y lo único que tienes que hacer para participar es contar el número de caritas que van a salir a lo largo del vídeo y ponerme en los comentarios el número de caritas que han salido y tu billetera de doge para saber dónde tengo que enviarte el premio. Sin más dilación, tengo que destacar primero que la minería que estáis viendo en pantalla es scam, ¿vale? Pero nada, antes de decir scam tal, es scam, ¿vale? Porque no paga, pero os quiero enseñar, bueno, para empezar ya ponemos mal el email, pero os quiero enseñar un poco cómo funcionan las minerías por dentro, así que voy a utilizar un ejemplo de scam y un ejemplo de que no es scam para que lo veáis, ¿vale? Y luego os voy a poner un vídeo conmigo viendo la minería por dentro, cómo podéis calcular el rendimiento. La verdad es que el vídeo lo petó 457 referidos, que conste que yo en todos los vídeos de minería digo que no invirtáis, que conste. Por eso yo no me he llevado nada, porque digo que no invirtáis. Y ahora en el vídeo os explico por qué no tenéis que invertir, ¿vale? Bueno, el caso es que esta es la cuenta de minería, muy bien, jijijaja, tal, aquí, mining zone. Vamos a la parte de minería y yo ya tengo 45 dólares aquí. Me parece de locos, ¿vale? Cosa importante, estos números, cuando nosotros activamos el bono gratuito o el bono que compramos, la minería no es que se active allí el minero, ¿vale? Son números automatizados dentro de la página web y en cada plan que compremos se activan de una velocidad o de otra, ¿vale? Luego estas minerías te pagan con la cuenta que tienen ellos automatizada con sus fondos, ¿vale? Es decir, tú no cobras directamente de la máquina de minería, tú cobras de las cuentas de la empresa y las cuentas de la empresa se van retribuyendo de los mineros que tienen activos gracias al capital que ha invertido el resto de personas. Pero, ¿qué pasa con la gran mayoría de minerías en la nube? Que el capital que va de las personas, ¿vale? El capital que va de las personas va a los fondos de la empresa y no a los mineros. Y realmente no sabes si hay mineros o no hay mineros, ¿vale? Porque van a los fondos de la empresa, con los fondos de la empresa pagan a los usuarios y por eso luego hay un montón de minerías que dejan de pagar de repente a los usuarios. Porque cortan el grifo y ya está. Y solo permiten la entrada de fondos y ya está. Pero no hay ningún minero, ¿vale? Por eso la gran mayoría de empresas no te han enseñado ubicaciones de granjas ni nada de eso. A lo mejor te dicen una ubicación perdida a la mano de Dios, te dicen ahí tenemos las granjas y ya está. Granja se llama toda la parte de minería, ¿vale? Vale, eso más que nada es el concepto básico de la minería. Ahora a continuación os voy a poner el vídeo de cómo calcular el rendimiento diario. Cómo podemos calcular el rendimiento que podemos sacar semanal, mensual. ¿Cuándo vamos a recuperar la inversión? ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar dinero en minería? Etcétera. Y todo esto aplicado a minería en la nube, ¿vale? No aplicado a minería física como tal. A ver, los cálculos matemáticos que enseño que son muy sencillos, podéis aplicarlo a minería normal. Pero, pero, más que nada para que lo sepáis. Sobre todo creo que es necesario este vídeo para educaros a todas las personas que os interesa la minería, ya que veo que sois muchos y creo que es necesario que haga este vídeo explicando cómo funcionan las páginas estas de minería gratuita, ¿vale? Se puede sacar beneficio. Yo siempre comparto la opinión de se puede sacar beneficio si sabes cuándo entrar y cuándo salir en todas las inversiones, sean scam o no sean scam. Así que nada, vamos con el vídeo de pizarra y... os va a gustar. Bueno, familia, pues estamos aquí un día más en el cual... Muy buenas a todos, chicos y chicas, pues estamos aquí ya en nuestra pizzerrita después de explicaros unas cuantas cosas básicas sobre la minería. Y ahora vamos a explicar un poco sobre números, porque muchos de vosotros estáis muy interesados en la minería y después de decir las verdades, mis opiniones personales y eso, os quiero enseñar a calcular las rentabilidades que podéis sacar dentro de cualquier minería. En este caso vamos a estudiar el caso de Alex Mining, ya que es el caso que principalmente a mí me ha venido bien, porque me está pagando, es un buen ejemplo de minería, ya que está cumpliendo con los objetivos que da, ¿no? Entonces os voy a poner mi caso en Alex Mining con la cantidad de giga hash que tengo invertidos, ¿vale? En total tengo invertido 265 dólares, el cual pues son 8.866 giga hash, ¿vale? Entonces estos 2.265 dólares me dan una producción de 1.90 dólares al día. Y aquí haciendo estos cálculos, que son muy sencillos de hacer, que os invito a hacer cuando vosotros invirtáis, son 265 dólares es igual al 100% de mi inversión, es decir, y 1.90 es un rendimiento de 0.71% al día de mi inversión, ¿vale? Eso está fácil y está claro, pero ahora, viniéndonos aquí a esta parte de la pizarra, tenemos aquí 265 días, uy, dólares, perdón, 1.90, que es lo que produzco en un día, y el total tardaría en obtener mi inversión 140 días. ¿Cómo calculo esto para todas las personas? Pues que nada, no lo sabéis. Es una regla de 3, ¿vale? Entonces, sencillamente tendría que hacer 1.90 por 100 y dividirlo entre el total de mi inversión. Así sacaría yo el total de rendimiento que sacaría de esta inversión al día, y luego, con esto que he obtenido aquí, bueno, no es necesario el propio dato, pero puedo coger 1.90, que es lo que saco en un día, y 265. Entonces lo que haría sería multiplicar 265 por 1 y dividirlo entre 1.90, y así sacaría el total de días que tardaría en recuperar mi inversión, que en mi caso serían 140 días. A todo esto le podemos sumar el intercambio, la subida y la bajada de las propias criptomonedas. Es cierto que ya he recuperado mi inversión y no han pasado nada de 140 días, ahora han pasado unos 60 o 70 días, pero esto más que nada es por la subida y bajada de las criptomonedas, que también una de las ventajas de invertir en minería es que estás sacando esa criptomoneda, ¿vale? Entonces, según va fluctuando el mercado, tú puedes sacar más o menos. Pero una de las cosas que también quiero destacar es ahora el tema de interés compuesto. Muchos de vosotros me escuchasteis ayer, en el vídeo de ayer, mencionar que yo lo que recomendaba era ir produciendo y reinvirtiendo en giga hash. Y os voy a poner el siguiente ejemplo. Yo actualmente al día saco unos 60 dólares, uy, unos 90 dólares, ¿vale? Y 100 giga hash, que es la mínima de inversión que puedo hacer yo en giga hash de script, que es para minar Litecoin, son 3 dólares, ¿vale? Entonces, cada dos días podría comprar 100 giga hash, y esto me produce 0.02 dólares más al día, ¿vale? Entonces, si yo hago interés compuesto de esto, pues vamos a poner 10 veces, ¿vale? Es decir, cada dos días, 20 días seguidos, hago interés compuesto 10 veces, esto me va a producir 0.0, me pongo aquí y lo veis. Es cierto que no suelo hacer vídeos con pizarra, pero si os gusta nos puedo explicar cosas. 0.20 más al día, ¿vale? Después de hacer esto durante 20 días. Haciendo interés compuesto, ¿vale? Que el interés compuesto, es decir, el rendimiento que estoy sacando de aquí, si lo reinvierto continuamente en producir más y a hash, sacar durante 20 días, ¿vale? Lo de 20 días es importante. Yo sacaría 0.20 dólares más. ¿Qué haría con estos 0.20 dólares? Entonces, yo te lo pondría aquí, ¿vale? Entonces, en vez de ser 1.90 serían 2.10, ¿vale? Pero también quitaría esto y serían 2.10. Entonces, ahora yo tendría que hacer el cálculo de 275 por 1 entre 2.10, que no van a ser 140 días, ¿vale? Van a ser aproximadamente otros 120, otros 118 o algo así aproximadamente. Lo que va a pasar con esto es que yo no estoy invirtiendo directamente en retirar, sino que estoy haciendo interés compuesto para sacar mayores rendimientos a futuro, ¿vale? Esto es una fase que yo recomiendo hacerla cuando el proyecto está recién lanzado. Es decir, las personas que entramos primero a Alex Mining, es bueno hacer esto. Porque a Alex Mining probablemente le quede hasta finales de este año. Ha firmado un convenio con Binance, han sacado su propia tarjeta Visa, etc. Entonces, invertir en producir más al día resulta muy rentable si al fin y al cabo es un proyecto que acaba de empezar. Porque va a durar más de 140 días. Pero tenéis que ser conscientes que tenemos que entrar en minerías que nos den confianza y que vayan a durar mínimo medio año, 6 meses, ¿vale? Porque si no, no vamos a recuperar nuestra inversión y sacar beneficio de esta. Es cierto que una vez recuperamos nuestra inversión, sacar un 0,71% al día está muy bien, pero que muy bien, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que las minerías, lo principal tiene que ser hacer interés compuesto para recuperar nuestra inversión y cuando recuperamos nuestra inversión ya jugamos sobre seguro. Ninguna de las minerías en la nube, una vez tú contratas los giga-hats, luego esos giga-hats los puedes devolver a tu dinero. Una vez compras esos giga-hats, ahí se quedan. ¿Vale? No puedes retirarlos. La gran mayoría de minerías van así. Porque tú compras un contrato para que se active el cacharro este que te produce, vamos, que sea, el minero, para que activen el minero y tú recibas. Y la gran mayoría de minerías no son minerías que activan el minero, sino el minero está funcionando. Tú compras una parte de ese minero y tú llegas a ese rendimiento. Y lo que ves en la página son números constantemente. No ves números reales, cómo funciona el minero, no, no. Son números que están automatizados con un contador que se hace dentro de la página. ¿Vale? Entonces, mucho ojo a la hora de hacer inversiones dentro de minerías, porque tienen que ser inversiones muy viables y con mucha rentabilidad. Estos porcentajes, de 0,71 al día, es bastante bajo en comparación a la gran mayoría de minerías. La gran mayoría de minerías suelen trabajar en torno al 2 al 3% diario. ¿Vale? Por ejemplo, Minex empezó así, Pilton empezó así. Muchas empiezan trabajando en torno al 2 y al 3% diario. Es decir, nosotros, si tenemos del 2 al 3% diario, podríamos recuperar nuestra inversión aproximadamente en 30 o 40 días. ¿Vale? Pero lo que tenemos que tener mucho, pero con mucho cuidado, es eso. Tenemos que hacer el cálculo de cuántos días vamos a tardar, si vamos a hacer interés compuesto, que os he explicado aquí, y ya está. Pero tenemos que tener en cuenta y tener claro cuántos días creemos que va a durar esa página. Por eso es interesante meterse el día 1, porque la mayoría de las páginas suelen durar entre 1 a 3 meses. ¿Vale? Si duran 3 meses, te va a dar tiempo a sacar beneficio, si te metes en el día 1. Si dura un mes, vas a tener pérdidas. Y si duran 2 meses, probablemente tengas ganancias también. Pero hay que tener mucho ojo con meterse en minerías. Y no recomendaría meteros en minerías que estén nada más a empezar. Uy, nada más a empezar no. Nada más por mitad o por mitad, como si llevasen 30 días ya, etc. No recomendaría meterse en minerías así. Por ejemplo, Alex Mining, como sigue firmando contratos y todo eso, pues es bastante viable. ¿Vale? Porque tienen su tarjeta Visa, tienen convenios, son cosas que no se suelen ver en la mayoría de las minerías. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de minerías que yo anuncio por el canal, las anuncio en el día 1 o el día 3 o lo antes posible, para que podáis hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Porque duran 2 meses, y con esos 2 meses, tú ya has podido retirar y sacar beneficio de esa inversión que has hecho. Pero hay que tener mucho cuidado, porque luego también hay alto riesgo en ese tipo de minerías. Porque a lo mejor, por ejemplo, MixU. MixU, me acuerdo que subí el vídeo y ha durado 15 días. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues nada, esto es un vídeo que espero que os haya servido en cuanto al tema de minería. Espero que os haya quedado claro el tema de los cálculos. La verdad es que no soy profesor de matemáticas. Así que espero que os haya resultado de utilidad. Si no, cualquier pregunta que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios o pasar el vídeo y verlo a las veces que necesitéis. Pero vamos, no es muy complicado lo del 1,90. Hacer estos cálculos sencillos para calcular el número total de días y mellitas para recuperar la inversión. Y cuánto porcentaje diario de rentabilidad saca. Luego, el tema de interés compuesto, sí es cierto que a lo mejor os podéis liar un poquito más, pero vamos, que no tiene mucho. Es cuánto puedo conseguir al día, cuánto necesito para volver a reinvertir, que en mi caso son 3 dólares, y cuánto de rentabilidad saco. Y si os preguntáis cómo veis el número de dólares que sacáis al día o dólares tal, la gran mayoría de la página os da la conversión en Bitcoin, en la encriptomoned que estáis mirando, o en dólares directamente. Entonces lo podéis sacar de ahí. Así que nada, familia, me veíste mucho ese vídeo este, no sabía qué subir hoy, la verdad, porque hay un montón de páginas, etc. Pero digo, hoy no me apetece subir páginas porque estoy cansado un poco de las páginas. Así que os he traído un vídeo en pizarra, espero que os sirva. Este vídeo es muy recomendado para todas las personas que quieran invertir en minería porque os puede prevenir que perdáis dinero. Os puede prevenir bastante. Si sois conscientes de las estrategias, de que tenéis que invertir en los primeros días de la minería, porque la gran mayoría de minería son estafas. Y pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Así que ahora os voy a dejar con el vídeo del sorteo de los doge, como ya sabéis. Y bueno, familia, muchas gracias por el apoyo. Y vamos con el sorteo. Bueno, 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 bueno. Espero que os haya gustado el vídeo que os he traído hoy. La verdad es que es algo diferente, pero creo que es algo muy, pero que muy necesario. Y pues nada, si os ha gustado este tipo de vídeos, apoyarlo en los comentarios. Y vamos a hacer el sorteo. Ya sabéis que siempre hago sorteos. Y pues estamos aquí preparados. Y de hecho, ya tenía todo listo para hacer el sorteo y que os haga el vídeo muy largo. Que sea con mucho, eso está de vez en cuando pereza. My NetBeat, todas estas opciones de Mises que acabo cerrando, creo que no me interesan. Bueno, eso lo hemos comentado en el vídeo. Y vale. Pero podrías haber participado y llevarte los doge, que eso seguro que te interesa. Aquí tenemos a barra, barra, barra. Y luego, Olaya, podrías haber ganado. Ah, no, has ganado porque me has puesto aquí la billetera, que pensaba que no me la hayas puesto, porque he visto tu comentario antes, pero no había visto la billetera. Así que, de locos. Felicidades a los ganadores del doge. ¿Os acordáis en aquellos tiempos dorados del canal en la que yo enviaba a mis seguidores 50 doge por vídeo? Era una locura eso. Con mi cuenta con 14.000 doge. Bueno, ahí tenéis los premios del canal. Bueno, los premios de los sorteos en todos los vídeos. Y pues nada, familia, espero que os haya gustado. Darle mucha buena al vídeo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.